El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Completamos el vídeo anterior con otras 5 memes de la red Ethereum. Doheron Bars, zona de compra, los 2.000, ¿vale? Que son 6 ceros y 2.000. 6 ceros, correcto, y 2.000. A 6 ceros y 1.500. Y ahí, objetivo, 6 ceros y 5.000, ¿vale? 6 ceros, 5.000, 6 ceros, 4.000. Esos serían nuestros objetivos. Catecoin, 40 millones, 100 trillones de capitalización, 41 millones de capitalización, 100 trillones de tokens. Compramos ahora, ¿vale? Objetivo, compraremos ahora entre los 6 ceros y 2.000, 6 ceros y 5.000, ¿vale? Serían compas periódicas. Objetivo, pues lo tenemos claro. 6 ceros, no, 5 ceros y 1.400, ¿vale? O 14.000, digámoslo así. Objetivo por 3. Chickencoin, 15 millones de capitalización. Aquí tenemos los precios. Compra ahora, con 6 ceros y 2.000, 6 ceros y 1.500. Objetivo, 6 ceros y 6.000 o 6.500 por 3. En este bull market de corto plazo. Pandora, 37 millones de capitalización, 10.000, ¿vale? Hay 10.000 solo. Pues compraríamos en esta zona entre 3.7 y 2.5, más o menos. 3.75 o 2.5 y el objetivo sería la zona de 10 más. Con lo cual, tendremos un por 3 por 4, ¿vale? Este es un ERC-404 token, que mezcla fungible y no fungible para innovar el espacio NFT, ¿vale? Compraríamos más abajo entre 3.7 y 2 o 2.5. Aquí tenemos otro interesante, Kishu, que este quizás sea el más relevante, 65 millones de capitalización, ¿vale? Se lanzó hace ya tiempo. Los compraríamos en este nivel que tenemos ahora, los 6.000, entre 6.000 y 2.000, más o menos. Aquí hay como 6 o 7 ceros, un huevo de ceros o 8 ceros, aquí hay un montón de ceros. Y el objetivo, entre 6.000, entre aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros y 6.700 y 9 ceros y 1.000. Ahí pondríamos 7 órdenes a 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 y 1.000, ¿vale? Que este sería el mínimo, fijaos, 2.000. Y el objetivo, pues serían 8 ceros, 1 por 5, 1 por 6, ¿vale? Que lleva la capitalización a unos 400 o 500 millones aproximadamente. Y nada, estos son 5 toques de Ethereum, memes, que, bueno, que están tomando el relevo de la red Solana y que pueden ser bastante interesantes de cara al bull market. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos, pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.